¡Suscríbete! 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 TV. Otro tema, cerca de 7.900 familias de Esmeraldas, Manaví, Santa Elena, Los Ríos Guayas y Santo Domingo de Los Áchilas se verán beneficiadas por un crédito soberano de 100 millones de dólares entregado por el Banco de Desarrollo de América Latina. El desembolso pretende contribuir con los procesos de reasentamiento y reconstrucción que impulsa el gobierno ecuatoriano en las zonas afectadas por el movimiento telúrico. El préstamo tiene un plazo de 15 años en los que se incluye un periodo de gracia de dos años y medio. Y le contamos también que un concierto inédito se realizará el 28 de agosto en seis ciudades simultáneamente. Esto con el propósito de recaudar fondos para las zonas afectadas por el sismo, una iniciativa solidaria que lleva el nombre de Abraz Ecuador. Abraz Ecuador será un concierto multinacional, el primero de este tipo que se realizará en la región y fue concebido desde la solidaridad. Tenemos un vecino muy querido que ha sufrido una tragedia. Vamos a juntar países y la forma en que vamos a abrazarlos con una transmisión de televisión. Se llevará a cabo el 28 de agosto de manera simultánea en seis ciudades de América Latina. Gracias Miami, gracias Ciudad de México, gracias Bogotá, gracias Santiago de Chile, gracias Buenos Aires. Ecuador los recibe con los brazos abiertos. Para acceder al festival los ciudadanos deberán realizar donaciones económicas que van desde los 15 hasta los 600 dólares aproximadamente. Los fondos serán invertidos en el restablecimiento de las condiciones de vida y reactivación económica de las familias afectadas por el terremoto a través de tres ámbitos, medios de vida, turismo, vivienda y agua y saneamiento. El concierto reunirá a un promedio de 50 artistas y tendrá una duración de seis horas. La tecnología permitirá el contacto entre las seis ciudades. Miriam Hernández, conocida artista chilena, asegura que estos son los momentos en los que los países deben unirse. Invito a todos mis colegas artistas para que hagamos de este evento un éxito, para que no solo estemos dispuestos en Ecuador también, sino que cualquier país que lo requiera. Los organizadores indicaron que en las próximas semanas revelarán el nombre de los artistas que en cada ciudad cantarán para que Ecuador se levante. Vanés Hervás, Ecuador TV. Este martes se realizó una audiencia de sustitución de medidas cautelares en la Corte Provincial de Pichincha en relación a la detención de Santiago R., presidente de Proinco, entidad financiera en liquidación. Con la presencia y voces de indignación de varios perjudicados por las empresas vinculadas a Proinco, sociedad financiera, Santiago R., extitular de esta entidad, acudió a la Corte Provincial de Pichincha, pues se tenía previsto revisar una posible sustitución de medidas cautelares. Sin embargo, su propia defensa desistió de la solicitud. Justamente por el malestar que se ha generado de que la gente piensa que puede huir, es decir, si quieren verle y quieren verle afrontar la justicia, le está dispuesto a hacerlo. Creemos que la única forma de eliminar una acusación de estafa no es buscando una inocencia así porque sí, sino devolviendo el dinero. Los perjudicados en esta presunta estafa masiva que fue identificada por la superintendencia de bancos, una vez que Proinco, entidad financiera, entró en liquidación, señalan que el que Santiago R. esté detenido les genera una relativa seguridad de poder recuperar su dinero. Ha desistido salir de la cárcel y eso entiendo que tiene una culpabilidad porque todas las personas, la libertad es algo, algo, una expresión que debería tenerlo siempre en su alma, no cierto, ser libre. ¿Dónde está la cartera, los dineros recuperados de la cartera y dónde están los balances fidedignos? Son tres empresas vinculadas a Proinco, entidad financiera, las que no estaban autorizadas a captar dinero, las que están siendo investigadas por el fiscal Diego Correa, una indagación que se alimenta de cientos de denuncias de los acreedores. Hemos tenido asambleas con las tres empresas, alrededor de más de 700 personas y todas nos han dado su apoyo y ahora somos ya no un comité provisional, sino un comité permanente. ¿Cómo una persona puede coger 100 millones de dólares? ¿Dónde está la plata, señor? En el mes de septiembre concluirá la respectiva instrucción fiscal y se determinará si se suman más acusados a Santiago R. Y si el tema pasa a ser juzgado, mientras tanto el único detenido permanecerá bajo la tutela de las autoridades. César García, Ecuador TV. Mientras tanto, la Unión de Afectados por Chevron Texaco espera que el Estado ecuatoriano retenga los 96 millones de dólares que debe pagar a la petrolera. El objetivo principal es que estos recursos sean abonados como cuota de los más de 9 mil millones que la multinacional les adeuda por la contaminación en la Amazonía. A inicios de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos favoreció con un fallo a Chevron. La decisión judicial establece que Ecuador tiene que cancelar a la petrolera 96 millones de dólares tras cerrar el arbitraje internacional iniciado en 2011. Conocida la sentencia, Chevron dio un plazo de 20 días para la realización del pago. El mismo vence este 20 de julio. No obstante, los afectados por la contaminación dejada por la petrolera que trabajó en la Amazonía ecuatoriana bajo el nombre de Texaco, consideran que esos recursos deben pasar de manera directa a sus manos. Estas cuentas, en vez de ser clasificadas, en vez de ser beneficiadas a las nacionalidades y a la reparación de los daños ambientales, tiene que ir a la arca de la unión de afectada. Humberto Piaguaje es el coordinador de la unión que cobija a los más de 30 mil perjudicados. Este representante considera absurdo que la petrolera ponga hasta plazos, mientras se niega a pagar por concepto de indemnización más de 9 mil millones de dólares. Nosotros estamos dispuestos y estamos igual, buscando estrategias de cómo buscar la manera de planificación de pronto, de llegar a acuerdos de estos pagos. Por este motivo enviaron una carta al Ejecutivo para presentar su propuesta, lo que se suma a una providencia de 2013, donde la Corte de Sucumbidos dispone la retención de estos recursos, la cual ya fue notificada al gobierno. En todo este juicio, lo único que tenemos es la verdad, es la razón, frente al dinero que tiene Chevron. Moncayo considera que la mayor preocupación de la petrolera es que los afectados obtengan recursos para continuar con su lucha legal. Si tuviéramos el dinero realmente, en este momento Chevron estuviera de rodillas ya. Ese es el temor que ellos tienen. Eso es lo que ellos en este momento tratan de presionar tanto al Estado, le ponen una fecha al Estado para que pague. De todas formas, ellos aseguran que ni este abono, en caso de obtenerlo, detendrá su búsqueda de justicia, la cual, por ejemplo, trabaja en un proceso de embargo en Canadá. Alex Llanos, Ecuador TV. Noticias fuera de nuestras fronteras. Vámonos a Colombia, donde la Corte Constitucional avaló la realización de un plebiscito para que sea el pueblo quien apruebe o no los acuerdos de paz. Este proceso se pondrá en marcha una vez que el gobierno y las FARC firmen el documento final. Tras la aprobación de la realización del plebiscito en la Corte Constitucional, se da luz verde para que los colombianos acudan a las urnas para refrendar los compromisos alcanzados entre el gobierno y la guerrilla de las FARC a lo largo de cuatro años de negociaciones. Aún no está establecida la fecha del plebiscito, pero este proceso será ejecutado por el presidente Juan Manuel Santos solo cuando se logre la firma final del acuerdo de paz. Lo que nos falta es terminar de discutir y acordar a la mayor brevedad los temas que están pendientes. Y cuando todo esté acordado, convocaré al plebiscito. Luego el jefe de Estado deberá informar al Congreso que se convocará un plebiscito, presentará la pregunta que será sometida al sufragio. El legislativo por su parte debe pronunciarse en un plazo máximo de 30 días. Sin embargo, la votación no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, contados a partir de la fecha en la que el Congreso recibe el informe del Ejecutivo. Se necesita el respaldo de cuatro millones y medio de votos para poner fin al conflicto armado. Terminar un conflicto cruel y doloroso que ha durado demasiados años. En la sentencia del Supremo se estableció que la campaña del plebiscito no contará con recursos del Estado, pero los empleados públicos podrán hacer campaña por el sí o por el no, sin que se involucre a ningún partido político. Uno de los principales opositores es el expresidente y actual senador Álvaro Uribe. Votar por el plebiscito es votar por la impunidad. Respeto profundamente ese derecho en los que la indiferencia no puede ser la opción. En la Casa de Nariño, organizaciones sociales que impulsan el sí a la paz se reunieron con el presidente Santos en respaldo a esta iniciativa. Fanilara, Ecuador TV. Y ante el paso masivo de miles de venezolanos a Colombia durante dos fines de semana consecutivos y autorizados por el presidente Nicolás Maduro, la canciller colombiana María Ángela Holguín anunció que no se abrirá la frontera porque la siguiente apertura debe ser definitiva. Holguín se reunirá con su homóloga venezolana Delsi Rodríguez el 4 de agosto con el fin de llegar a un acuerdo al respecto. Vamos más al sur. Algunos barrios de Buenos Aires instalaron 100 ollas en protesta contra el hambre en Argentina. Los alimentos fueron entregados a personas de escasos recursos. Esta protesta busca evidenciar la falta de empleo y además exige la construcción de viviendas y asistencia alimentaria a los comedores populares. A esto se suma el reclamo por el incremento de las tarifas en los servicios básicos. ¡Gracias! ¡Gracias! La primera final de la Copa Libertadores. de América se realiza en territorio ecuatoriano, precisamente en el Coloso del Batán, donde Independiente del Valle, estamos seguros, va a dar un espectáculo a la altura de nuestro país y de toda la región. Está con nosotros Diego Valencia y nosotros estamos con los colores del equipo del Valle. Esa es una cábala, Vanessa, en buena hora que viniste con los colores de los rayados del Valle. Buenos días para ti y para todos. Bienvenidos a Información Deportiva y por supuesto, nuestra primera oferta de información tiene que ver con el Independiente del Valle, con el cumplimiento de la jornada de entrenamiento desarrollada este martes en el Complejo Deportivo de Chillo Gijón y todas las novedades que se van rigiendo alrededor de este momento especial, histórico, glorioso del equipo de los rayados que van a enfrentar a uno de los grandes del fútbol colombiano y quién sabe de esta Sudamérica que reúne varias características especiales en cuanto a lo que tiene que ver con este Atlético Nacional de Colombia. El equipo verdolaga, el grande de la montaña, como le llaman al conjunto colombiano. Vamos a escuchar a José Angulo, el jugador de Independiente, el delantero sensación de esta Copa Libertadores de América y a Jefferson Orejuela, que de igual manera será parte del rol titular que proponga el profesor Pablo Repeto para enfrentar al Atlético Nacional en esta primera final de esta Copa Libertadores de América en su edición 2016. Un partido muy importante. Nosotros vamos a tratar de aprovechar nuestro juego aquí en Quito, tratar de hacerle la mayoría de gol para ir allá y tratar de salir a jugar y si no se puede, tratar de hacer las cosas de la mejor manera para que el campeón. Sí, el estadio olímpico nos ayuda bastante porque acá se juega con la altura y todo, entonces nosotros vamos a tratar de hacer la mayoría de gol acá para ir allá y tratar de jugar al ritmo y a la separación de ellos. Como nunca ha sido en mi vida, cuando he tenido campeonato final, en las finales de las inferiores, he estado emocionado, pero yo estoy tranquilo porque sé que es algo lindo que se viene, entonces toda la emoción la estoy guardando para cuando traiga la Copa. La responsabilidad que tenemos, más que todo el local, esperemos nosotros hacer las cosas de la mejor manera, sacar un resultado positivo del local y eso que nos pueda dar la Copa Libertadores, que ese es el objetivo del equipo ahora por hoy. Sabemos que tiene un jugador de buen pie, igual que lo tenemos nosotros. Realmente hay un poco de precaución con lo que es Manelli, se van a manejar muy bien los tiempos y esperemos, esperemos nosotros, más que todo, del local tenemos que hacer un buen trabajo y en Colombia miremos qué pueda pasar. Estas son las imágenes de la llegada del Atlético Nacional. Ayer, alrededor de las 17 horas, y por una puerta especial del aeropuerto mariscal Sucre, arribaron los elementos dirigidos por el profesor Reinaldo Rueda Rivera, un conocido nuestro, es ex seleccionador ecuatoriano, como ustedes lo conocen, y que guarda una racha muy especial en el Estadio Olímpico Atahualpa. Si bien es cierto, cada partido tiene su historia, pero definitivamente no es un dato menor el que guarda el ex entrenador de la tricolor. Por imágenes del momento del arribo entonces del Atlético Nacional colombiano, inmediatamente luego de esto, sostuvieron, empezaron ya la concentración en el Hotel Marriott, donde cientos de sus hinchas se agolparon alrededor de este sitio de concentración para tratar de conseguir un saludo, una fotografía, una firma de sus ídolos. El Atlético Nacional es uno de los equipos más importantes de esta Copa Libertadores, sobre todo por su efectividad, no solo dentro de su feudo, sino también fuera de él. Tenemos en este momento un informe de Soledad Rodríguez, me dice nuestro productor el señor Robert Guerra, precisamente desde la concentración del Atlético Nacional. Lo sucedido ayer, luego de la llegada del equipo de Reinaldo Rueda hasta la capital ecuatoriana. Muy buenas noches compañeros, un gusto saludarlos. Hemos grabado ese informe desde el hotel de concentración del equipo de Atlético Nacional ya que llegó, justamente como lo había previsto Reinaldo Rueda. En horas de la tarde ya se encontraban en territorio capitalino para de esa manera poder afrontar ya mañana lo que significará el compromiso ante el conjunto de Independiente del Valle esta gran final de ida en la Copa Libertadores de América. Han llegado dos equipos de proceso, dos equipos que vienen planificando hacer historia. Nosotros en el ámbito local seguramente lo sabemos con Independiente del Valle, mientras que Atlético Nacional es un conjunto que se conformó desde el principio para buscar pelear cosas grandes y llegó así a su octava final del torneo continental. Sin embargo, y previo a lo que significó también el diálogo de Reinaldo Rueda, diálogo con nosotros también Pedro Zap, el preparador de arqueros, que lo conocemos bien de la selección ecuatoriana y que dijo esto al respecto del partido de este día miércoles en horas de la noche. Nosotros trabajamos en un sitio donde está, no a la altura de Quito, pero un gramado más o menos, tenemos un poquito de altura y uno espera que los muchachos asimilen este inconveniente porque ese handicap de Quito nosotros lo experimentamos y nos dio resultado. De igual manera, como ya hemos mencionado, sí se refirió ante los medios de comunicación el estratega, ex seleccionador de nuestro país, Reinaldo Rueda, el técnico vallecaucano, que por cierto se mostró grato de llegar nuevamente a la capital de la república, se refirió acerca de lo que va a ser el compromiso, por supuesto realizando una radiografía bastante profunda de lo que es independiente, entre otras cosas mencionó que le causa gracia, que algunos digan que es una casualidad que el equipo ecuatoriano se encuentre en esa instancia. Aquí justamente lo que mencionó y analizó el estratega del conjunto nacional. Va a ser muy intensa, dos conjuntos que han hecho un caminar muy similar, con gran comportamiento tanto en calidad local como de visitante, y esto hace que sea muy equilibrada, de modo que creo que muy merecida, sobre todo para lo que es el Pacífico de Sudamérica, que por primera en la historia dos equipos disputen esta final, y ojalá que salgan buenos juegos y cada uno de nosotros va a luchar por sus intereses y por lograr el mejor resultado. Y en paralelo a lo que fue la llegada del conjunto atlético nacional, también en este día martes, arribaron no solo 14 buses, mediante vía terrestre por supuesto, sino también muchísimos hinchas, que en vehículos personales y también mediante las diferentes aerolíneas comerciales, pudieron arribar acá, en búsqueda de eso sí, de un boleto. Recordemos que están agotadas las entradas y que deberán conseguirlo en la reventa. Sin embargo, en los exteriores de este hotel se encontraban más de 4 mil personas, no solo aguardando por sus ídolos, no solo para agoparlos, sino también en búsqueda de lo que después significarán las entradas para el compromiso de esta gran final. Recordemos que hoy nada más concentraron, se fueron directamente a sus habitaciones, los jugadores no quisieron hablar con nadie y mañana tienen programado. De igual manera, concentración absoluta. Aquí, en esta localidad, desayuno, almuerzo y después del traslado para lo que signifique ya el escenario deportivo del Batán. La gran final se nos viene y esperamos nosotros que esté tiña de azul y de negro, no de verdolaga. Un abrazo, compañeros, del informe que tenemos para ustedes desde el hotel. Muy bien, producido ayer por la noche a propósito de la llegada de la concentración y, por supuesto, también del entrenamiento del primer movimiento que tuvo luego de la llegada ya el Atlético Nacional. Vamos ahora a reconocer las palabras del capitán Juan Zapata. Estoy refiriendo al miembro del municipio de seguridad del municipio de Quito que será el encargado de dirigir todo el control para que nadie atente contra la seguridad de los casi 35 mil espectadores que estarán esta noche en el Estadio Olímpico Atahualpa. Se habla, entre otras cifras, de alrededor de 1.800 policías que estarán encargados de esto tanto en los exteriores como en el interior del escenario deportivo en el que se va a desarrollar la primera final de la Copa Libertadores de América. La primera vez que se juega una Copa Libertadores gracias a un equipo tan noble pero que ha demostrado una eficiencia administrativa como es Independiente del Valle a quien felicitamos nuevamente y hemos tomado esto con muchísima responsabilidad como ven, felizmente el Estadio Atahualpa ya tiene un protocolo establecido de seguridad que lo venimos aplicando más de un año. Nosotros para este operativo hemos concluido o mantenido 1.700 policías a fin de poder salvaguardar cualquier asunto que malogre el espectáculo que todos queremos vivir una fiesta, un evento deportivo de la mejor manera. Nosotros ya venimos realizando el operativo de seguridad desde el día de hoy desde la frontera en la provincia norteña a fin de nosotros tener un registro preventivo y eficaz de todas las personas de todos estos hinchas que vienen a apoyar al equipo colombiano. Entonces nosotros tenemos registros de tipo de hinchadas y el asesoramiento por parte del agregado policial en Colombia el cual nos ha informado la parte de inteligencia de cómo es el comportamiento de la hinchada de este equipo que va a participar en la final. Hemos establecido primero una situación del aforo en virtud de que este partido va a ser el que más hinchada visitante tenga por dos condiciones. Primero la cantidad de colombianos que viven en el país y segundo la cercanía de nuestros hermanos colombianos va a ser que este partido tenga la mayor cantidad de hinchada visitantes. Por eso que se ha hecho una restricción a diferencia de los anteriores partidos se ha hecho una restricción del 3% del aforo en todas las localidades a excepción de Palco. Esta restricción significa 979 localidades que van a ser asignadas tanto a la Policía Nacional para el Control de la Seguridad como a los guías de evacuación del COE Metropolitano y del Cuerpo de Bomberos. Por lo tanto el aforo que va a tener el Estadio Olímpico es de 33.828 personas. Allí los detalles, tanto de la previa seguridad y por supuesto todo lo que se está rigiendo en el aspecto deportivo minutos antes de este encuentro, horas antes de este encuentro nos tienen muy atentos a todos. Regresaremos más adelante con más información, más detalles y por supuesto las últimas novedades acerca de lo que está ocurriendo tanto con Independiente como con su rival el Atlético Nacional colombiano. Abraham, tú sigues. Buenos días. Diego, estaremos pendientes de la información que gira en torno a Independiente. Seguro seguiremos hablando del equipo en el próximo bloque de noticias. Por lo pronto hacemos una pausa y al regreso Carlos Rabascal con las entrevistas. Quédese con nosotros. ¡Gracias por ver el video! 13 13, bueno, algo pasó con la silla, a la cámara de allá, a la que está atrás tuya. ¿Y si te dicen, señor ministro, vaya de candidato a la asamblea? ¿Tenemos gusto a la asamblea más? Sí, ¿no? A mí me gusta lo ejecutivo y todo, van a la asamblea, parece un espacio. Pero como van las cosas, yo creo que van a echar mano a algunos ministros. ¿Qué se puede hacer? Sobre todo en la lista nacional. ¿Qué se puede hacer? Sobre todo en la lista nacional. Sobre todo en la lista nacional. Bienvenidos, amigos televidentes, a Pensamiento Crítico en este día miércoles 20 de julio. ¡Wow! ¡Cómo pasa el tiempo! Ya estamos terminando prácticamente julio y entramos a la última etapa del año 2016. Ha generado polémica el hecho de que no se haya asegurado las escuelas con motivo del terremoto. Esto, digo, ha generado mucha polémica y para hablar sobre eso y además sobre el tema del llamado a la Comisión de Fiscalización para aumentar el juicio político, tenemos la presencia del señor Ministro de Educación, bueno. Espinoza. Señor Ministro de Educación, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. La causal por la cual el calda paso para la Comisión de Fiscalización para que determine si es viable o no un juicio político es el tema del no aseguramiento de las escuelas que hoy con el terremoto pues sufrieron pérdidas físicas y evidentemente patrimoniales para el Estado ecuatoriano. ¿Por qué, señor Ministro, no se procedió a asegurar estos bienes? Carlos, buenos días, un gusto estar acá. Primero, porque no hay ninguna norma en el Ecuador que obligue a asegurar los bienes no productivos, es decir, las carreteras, los caminos vecinales, los centros de salud, las escuelas. Segundo, porque hay que preguntarse si es conveniente o no asegurar todos los bienes del Estado, inclusive los no productivos. Cuando nosotros revisamos la normativa y cuando analizamos el argumento del grupo de asambleístas que está solicitando, que ha hecho el pedido de juicio político, lo que vemos es que no existe ningún fundamento para ese juicio político. Los asambleístas hacen referencia a un artículo de un reglamento de la Contraloría, al artículo 5, que efectivamente se refiere a los seguros, pero omiten revisar todos los otros artículos que contiene ese reglamento. Es decir, al parecer la normativa de la Contraloría se remite a un solo artículo, no existe nada más y no existe además un sistema jurídico, es decir, no existen otras leyes. ¿Y cuál es el argumento jurídico en el que se sustenta para no haber asegurado? Después de ese artículo 5, en donde se habla de los seguros, hay una serie de artículos en donde se clasifican, se especifica cuál es la clasificación de los bienes públicos y se habla de tres tipos de bienes que son sujetos de aseguramiento. ¿Cuáles son? Son los bienes de larga duración, los bienes no depreciables y las existencias. Se podría suponer que dentro de los bienes de larga duración podrían estar los centros de salud o las escuelas. Pero cuando leemos el artículo, y si me ayudan con la cámara, el artículo 6 es específico y determina que para que un bien de larga duración sea considerado como tal, debe cumplir con determinados requisitos. Y dice literalmente el artículo, los bienes de larga duración serán reconocidos como tal siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos. Ser de propiedad de la institución, B, estar destinados a actividades administrativas y o productivas. Las escuelas no están destinadas a actividades administrativas y o productivas. Se generen beneficios económicos futuros. Las escuelas no generan ingresos que derivan en utilidades. Paremos ahí, ministro. Paremos ahí. A ver, uno, una construcción de una escuela es de larga duración. O sea, se supone que podría encajar dentro de ese rubro. Dos, el tema productivo que genere beneficios económicos a futuro. El conocimiento, y lo ha dicho el gobierno nacional y el propio presidente de la república, es decir, el talento humano y el conocimiento, es parte de la competitividad sistémica. Por tanto, se podría también interpretar que, primero, comparte la competitividad sistémica a futuro, genera un beneficio económico y también podría estar relacionado con el tema productivo al generar ese beneficio económico a futuro. Eso sería forzar una interpretación. ¿Por qué? Porque si se destina a actividades administrativas y o productivas que generen beneficios económicos, a lo que se refiere es que esas actividades están generando un flujo de ingresos en el corto plazo que pueden derivar en un beneficio económico. Cuando usted me dice eso, se podría forzar la interpretación. Tampoco hay una norma expresa que excluye a las escuelas y o centros de salud de esas categorías. En derecho público se hace lo que está escrito, no hay lugar a interpretación, pero además veamos una cosa, Carlos, adicional. Si es que nosotros revisamos la normativa previa que estaba vigente hasta agosto del año 2015, porque este reglamento es nuevo, se promulgó en agosto del 2015. Si revisamos la normativa previa de la Contraloría, en esa normativa, por ejemplo, en el Manual General de Administración y Control de los Activos del Sector Público, se establece pólizas de seguro. Se habla de las pólizas de seguro y dice, de acuerdo al volumen y valor de los activos fijos, al grado de riesgo de la ocurrencia de siniestros a las posibilidades financieras y presupuestarias, es decir, condiciona a un análisis de riesgos y a la disponibilidad financiera de una institución, la contratación de pólizas. Y en el reglamento, que es reemplazado por el nuevo, que estuvo, insisto, vigente hasta agosto del 2015, no hace ninguna referencia a seguros. ¿Qué quiero decir con esto, Carlos? Si nosotros hasta agosto del 2015 analizábamos la conveniencia de contratar seguros, deberíamos verificar si es que efectivamente un riesgo que está absolutamente disperso entre todo el territorio nacional. Son 13.500 escuelas que están dispersas en todo el territorio nacional. Si esas escuelas podrían ser afectadas por un solo siniestro en más del 5 o 10 por ciento. Si eso sucedería, probablemente sería conveniente contratar una póliza de seguro. Pero en el peor desastre, en el peor desastre que hemos tenido en los últimos 50 años, el nivel de afectación de la infraestructura educativa llega a solo el 1.5 por ciento del universo total. ¿Qué significa esto? Significa que si se mantendrían pólizas de seguro para los 13.500 bienes del Ministerio de Educación, en la práctica lo que estaría sucediendo es que se están drenando recursos del Estado porque serían irrecuperables. Usted lo que hizo entonces, o el Ministerio de Educación lo que hizo fue un cálculo, un estudio de probabilidades de la ocurrencia o no la ocurrencia de un contingente llamado siniestro terremoto. Pero vamos a lo siguiente. Usted me acaba de decir, señor Ministro, que en derecho público se hace lo que expresamente está normado. Es decir, como no estaba normado, me dice, en consecuencia no contratamos los seguros. Pero eso no significa que hay que proteger los bienes del Estado de una eventual afectación patrimonial porque a la hora del T, usted termina siendo custodio de estos bienes y termina siendo responsable patrimonial de los bienes del Estado en lo que compete a su cartera. Es decir, si no se contrató el seguro, ¿se fue creando algún tipo de fondo como para poder cubrir contingencias de este tipo en caso que éstas se hubieran presentado? Y eso es lo que efectivamente se hizo. Primero, hay que revisar en qué tiempo nosotros logramos restablecer el servicio educativo. Realmente marcamos un récord, creo que a nivel latinoamericano y quizá mundial, porque apenas 90 días después del siniestro, dos meses después de haber iniciado el régimen Costa, ya teníamos restablecido el 100% del servicio educativo. Y eso se logra, ¿por qué? Porque hay otras formas de proteger los bienes y garantizar la continuidad del servicio educativo. ¿Se creó el fondo que he mencionado? Tenemos, teníamos un fondo de contingencia que se activó inmediatamente frente a la emergencia. Es el crédito del que ha hablado el propio presidente, el ministro de finanzas. Había un crédito de 650 millones de dólares que inmediatamente se activaba en caso de producirse un desastre natural. Y eso es lo que sucedió. Es decir, Carlos, hay otras maneras de proteger los bienes públicos. Y clarísimo insistir en esto. El año pasado estábamos regidos por una norma de la Contraloría que establecía que hay que hacer un análisis de riesgos y además contratar seguros en función de la disponibilidad. Es decir, no había tal obligatoriedad. Aquí hay dos cosas. Una es la posibilidad de riesgo. Seamos conscientes de que el Ecuador es un país sísmico, con alto riesgo sísmico. Y la zona de Maraví, la zona de Esmeralda, incluso la zona de Guayas, tienen alto riesgo sísmico. Ahora, estaban conscientes de eso. Lo otro es la disponibilidad. ¿Esto pasaba por no tener la disponibilidad financiera o pasaba por el cálculo de probabilidades realmente? Hay que hacer las dos cosas, Carlos. Primero, revisar qué probabilidades existen de ocurrencia. Aquí no se trata de tener una bolita mágica. Aquí se trata de acudir al análisis científico. No, pero en temas de aseguramiento existen estadísticas. Absolutamente. Y hay que hacer probabilidades sísmicas. A eso me refiero. Eso no es por dónde corre el viento. No, no es. O sea, todo el trabajo del Instituto Geofísico para algo debe servir. O sea, cuando nos dicen que existen probabilidades de ocurrencia en determinados números de años, las posibilidades son estas. Se hace un cálculo y en base de eso se revisa. Y efectivamente, nosotros no es que tengamos recursos ilimitados. Los ministros, el ministro de Finanzas, tiene que revisar cuál es la mejor asignación de los recursos. Acá se dice que si es que deberíamos contratar seguro para todos los bienes del Estado, para todos los bienes del Estado, que ningún alcalde ni prefecto tiene contratado para todos los bienes que son propiedad de los municipios, de las prefecturas. Si se contrata, ¿de dónde saldrían esos recursos? Hay dos posibilidades. La una, hacer permanente esa subida de impuestos, tener un IVA más alto, de tal manera que se pueda financiar esto. Y la otra, dejar de hacer algunas cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, a lo mejor reducir la alimentación escolar, a lo mejor reducir el número de uniformes entregados, a lo mejor no dar textos, a lo mejor no subir los salarios de los docentes. Es decir, hay un costo de oportunidad en la toma de decisiones. Hablamos de ese costo de oportunidad. Es decir, bueno, todo el mundo es director técnico luego del partido, pero vamos a lo siguiente. ¿Cuánto fue la afectación de las escuelas en términos de daños, en términos de valoración monetaria, para ver y establecer beneficio-costo? El costo total de restablecer el servicio educativo es de 50 millones de dólares. Y la emergencia se enfrentó con, perdón, 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. ¿En el sector educativo? En el sector educativo, en educación hasta bachillerato. Sí, sí, claro. En la cartera suya. 50 millones de dólares. Ahora, hay otra cosa que estamos haciendo. La idea no es dejar todo como estaba antes solamente, porque también teníamos muchas necesidades, había escuelas precarias. Entonces, si es que estamos interviniendo ya en emergencia, cuando hablamos de reconstrucción, estamos hablando de dejar todo como referente a nivel nacional. Entonces, 50 millones, si solo nos limitamos a restablecer el servicio educativo, con los 50 millones de emergencia es suficiente. Pero, vamos a invertir alrededor de 150 millones adicionales para modernizar, para dejarle a Manavilla, al sur de Esmeraldas, con la mejor infraestructura educativa del país. La reparación de los daños, por llamarlo de alguna manera, está valorado en 50 millones. Y una segunda etapa, o una segunda fase, ya vemos así, que es modernización de estas escuelas que no cumplían de pronto con los requisitos de la demanda de la modernidad. 150, en total, 200 millones de dólares. Sí, prácticamente toda, la mayoría de las escuelas de Manaví, por ejemplo, no tenían laboratorios de informática, de física, de química. Vamos a reconstruir para restablecer las aulas que teníamos, pero además llevar todo a los estándares educativos del milenio. ¿Y estos 200 millones, en total, salen de estos créditos de contingencia de 600 millones que usted mencionó? No, lo único que sale de estos créditos de contingencia son los 50 millones. ¿Qué es con lo que restablecemos del servicio educativo? ¿Cuánto hubiera costado, entonces, el contratar una póliza de seguro, una cobertura de seguro, básicamente por los daños patrimoniales? Porque la modernización es otra cosa, la compañía de seguros no le hubiera pagado eso. Le hubiera pagado solo la parte del daño. Así es que aseguraríamos todos los bienes, todos los bienes del Ministerio de Educación, los que son propiedad del Ministerio de Educación, habríamos tenido que invertir alrededor de 10 millones de dólares por año. Eso quiere decir que en cinco años ya habríamos reunido los 50 millones, pero la vida útil de los bienes va más allá de los cinco años, son 25 años en el caso de bienes inmuebles. Eso quiere decir que habríamos tenido que, bajo estas consideraciones, invertir alrededor de 250 millones en seguros para, en el peor desastre, en el peor desastre, recuperar 50 millones, porque las aseguradoras no nos van a decir, ah, bueno, se les cayó la escuela, que no tenía laboratorios, le voy a entregar recursos para que reconstruya la escuela, pero que además construya los laboratorios. Eso no nos va a decir una aseguradora, simplemente nos va a decir, se le cayó el aula, yo le doy los recursos para el aula. Y eso, si es que no hay un deducible. El ejemplo... El tema de los seguros siempre hay deducible. Por eso, el ejemplo de la póliza de Guayaquil es clarísimo. En Guayaquil contrataron a principios de este año una póliza que asegura alrededor de 1.300 millones de dólares en activos. Cuando se refiere a Guayaquil, ¿a qué se refiere? A la alcaldía de Guayaquil, a la alcaldía de Guayaquil, 1.300 millones. El costo de esa póliza es de 4.600.000 dólares, que fue contratada con una aseguradora privada. Los daños que, según las declaraciones del propio alcalde, los daños, el daño del puente, equivale alrededor de 3 millones de dólares. Es decir, lo que pagó en este año nada más es mayor al daño en el peor desastre natural de los últimos 50 años en el Ecuador. Pero cuando uno lee los términos de referencia, los pliegos que sirvieron de base para la contratación, eso es público, está en el portal de compras públicas. Cuando uno revisa eso, se da cuenta de una cosa. Que el deducible es del 3% del valor del bien o mínimo 10 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que en la práctica el municipio de Guayaquil no va a poder recuperar nada por esa póliza de seguro. Entonces, acá hay que actuar con criterio, hay que analizar adecuadamente las cosas y probablemente tenemos que, a partir de todo esto, pulir nuestra normativa. Creo que hay mucha ambigüedad alrededor de este tema y en muchos casos, buenas intenciones, como puede ser el aseguramiento, terminan sin un análisis adecuado, perjudicando al Estado. Yo creo que hay instrumentos distintos que se pueden utilizar para proteger los bienes y ahorrarle decenas de millones de dólares al Estado ecuatoriano. Señor Ministro, muchas gracias por estar con nosotros y por habernos explicado cuál es el racional para no haber asegurado las escuelas. Las conclusiones, como digo siempre, las sacan los ciudadanos y en su caso, los asambleístas en la Comisión de Fiscalización. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos ya con la Presidenta de la Asamblea Nacional, Doña Gabriela Ribadeneira, con quien vamos a hablar sobre el proyecto de Ley de Cultura. Gracias. 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 Tarea pendiente. Tarea pendiente. Basta solamente entender que han pasado nueve ministros de Cultura. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, doña Gabriela Reveneira, muchas gracias. Bueno, segundo debate. Hay chance de un segundo debate para recién entrar a una socialización sobre un proyecto de ley que es importante para el Ecuador porque tiene que ver con cultura y patrimonio. Y cuando uno habla de cultura y patrimonio, habla de identidad. Gracias. Bueno, buenos días. Con todas y todos un gusto saludarles esta mañana. Además, con un tema que ha causado justamente el interés de muchísimos sectores de la sociedad, especialmente los relacionados a las manifestaciones artísticas, cultura, identidades culturales, patrimonio, entre otros, que son los temas que recoge justamente una ley tan potente que es la única ley que hace falta cerrar por mandato constitucional. Y esa también es parte de nuestra urgencia en el sentido de que este periodo sea el que responde, a ese cierre del mandato constitucional, pero además a una aspiración que desde el 2009 está paralizada dentro del debate del Parlamento. Y del 2009 acá han ocurrido muchos textos, muchos artículos, muchas matrices. Como bien decía Carlos, un texto que todavía no era concebido como un solo texto, sino varias propuestas que lo que hicieron durante estos años fue tensar mucho el espacio de gestores y actores culturales, fue llevar muchísimo a la malinterpretación de ciertos textos. Y por eso es importante el esfuerzo que hoy hemos realizado desde la Asamblea Nacional con todos los sectores involucrados, para tener un texto que por fin pueda presentarse y haya sido socializado ya a nivel nacional. Porque no ha sido socializado en el pasado, es decir, recién llega la Asamblea para segundo debate y se va a socializar con los gestores, con los actores de la cultura ecuatoriana. Bueno, la ventaja es que este proyecto y el texto que tenemos ahora para el segundo debate de la Ley de Cultura no es un texto que llegó, es un texto que se creó desde el mismo seno de la Asamblea, recogiendo todo lo sustancial de la consulta prelegislativa, recogiendo los aportes de los diferentes sectores culturales a nivel país y para esto la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha hecho ya un recorrido nacional convocando a todos los actores y gestores culturales de los territorios, incluyendo a gobiernos autónomos descentralizados, casa de la cultura, colectivos culturales que tienen la tarea, según la ley, de transversalizar el sistema integral de cultura. Y eso le da una riqueza y un plus al texto que hoy tenemos, porque no es un texto que salió solamente de un parlamentario o del ministerio, sino de los actores culturales. En la teorización puede sonar fantástico, es el deber ser, pero el tema es cómo instrumentar ese fomento a la cultura para que sea sostenible. Y ahí, cuando hablamos de sostenibilidad, no sólo hablamos de competencia del Gobierno Nacional o Central y de los distintos municipios y prefecturas, sino que estamos hablando de financiamiento. Por supuesto, y tiene que ser un sistema integral. Y el sistema integral tiene que sostenerse. Estamos hablando que es una ley que genera por primera vez en el país un sistema integral de cultura que tiene dos subsistemas, el subsistema de la memoria y el subsistema de fomento a las artes. Todos estos generan una serie de articulado que garantizan, por un lado, el tema de la apuesta efectiva hacia precautelar todo lo que tiene que ver con nuestras identidades culturales, patrimonio cultural tangible. Hay un importante desarrollo del patrimonio cultural intangible. Somos culturas vivas, somos pueblos que han generado sus propias formas de relacionarse y de relacionarnos en un país intercultural. ¿De dónde sale la fuente de financiamiento, señora presidenta? Las fuentes de financiamiento están marcadas por esta ley. Primero, a través, recordemos que ya el COTAD da competencia directa a los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente municipales, para el tema de la ejecución de proyectos en territorio. Entidades públicas o entidades autónomas que reciben financiamiento público, como es en este caso la Casa de la Cultura, tiene un financiamiento propio que le ha permitido durante décadas realizar, y en estos últimos años con más potencia, realizar actividad cultural. Y el mismo interrector, que es el ente que genera justamente la rectoría sobre el sistema, es el Ministerio de Cultura, que tiene su presupuesto propio. ¿Va a haber una distribución de los recursos dentro de esta fuente de financiamiento que usted nos está hablando? Bueno, recordemos que no están autorizadas el tema de las preasignaciones para temas que los marca en la ley. Sin embargo, hay una preasignación importante que se está concibiendo en el Código de Ingenios, que es justamente sobre innovación, que es una de las preasignaciones permitidas a nivel constitucional. Y lo que estamos haciendo también es sumar a esta Ley de Culturas ese componente de investigación, porque además la cultura necesita ese componente investigativo para poder generar y seguir fortaleciendo las identidades culturales. Por lo tanto, es ahí donde también podemos anclar un fondo importante. Recordemos que antes teníamos incluso el Fond Cultura. Ese Fond Cultura se está justamente traduciendo en esta Ley de Cultura como un fondo también que va a incentivar, a fomentar la creación, la innovación, la generación de fuentes artísticas y culturales. Así que tenemos de dónde sustentar el tema de fomento. La otra lista es el tema de patrimonio. Así es. Pero el tema de patrimonio, estamos hablando de que el Ecuador requiere rescatar mucho patrimonio, sobre todo en los temas de desarrollo local, territorial, etcétera, etcétera. Guayaquil, Iquito y Cuenca, como quiera, tienen mayores capacidades de reacción. Y eso también requiere dinero. Eso es básicamente una asignación de competencia a los gobiernos autónomos descentralizados o desde la rectoría, que sería el Ministerio de Cultura, se va a establecer algún tipo de competencia como para poder tener una injerencia eficaz en el tema. Carlos, esto puede asustar a los gobiernos autónomos descentralizados y aquí más bien enviar un mensaje de absoluta tranquilidad. No es nada nuevo que se está generando en esta ley en cuanto a las competencias de los GATS. Es más, los municipios, a través de su potestad de emitir ordenanzas, pueden justamente y tienen, y muchos de ellos a nivel nacional, han generado ordenanzas para precautelar su patrimonio cultural tangible. Y en ese sentido, también el Estado, a través del Instituto Nacional de Patrimonio, ha hecho lo propio en el tema, no solamente de cooperación en estudio e investigación sobre ese patrimonio tangible, sino también de fondos para recuperación y salvamiento de ese fondo tangible. Pero además, yo decía que dentro del patrimonio se genera justamente todo un articulado importante que no lo teníamos, que aparte del tangible, es justamente precautelar el patrimonio intangible. Decía, por ejemplo, nuestra tradición oral, que en culturas especialmente ligadas a pueblos y nacionalidades, ha sido enriquecedora y sigue enriqueciendo nuestras culturas y nuestras identidades nacionales. Y en ese sentido, también se despliega un articulado importante sobre el fomento y el cuidado, la revitalización de cultura o de patrimonio intangible. Así es que todos estos temas entraron en esta socialización nacional. El texto está en la página web de la Asamblea. Ahora, después de todo este recorrido que hizo la Comisión a nivel nacional, se han recogido muchos aportes, muchas inquietudes que han tenido los participantes. Eso ahora la Comisión los está sistematizando nuevamente. Y con eso cerraríamos esta fase que fue consultas territoriales, audiencias públicas en provincias, la Audiencia Pública Nacional que se llevó a cabo acá en Quito. Y esperamos también que previo a retomar el segundo debate, porque recordemos que fue suspendido, este es un alcance que está presentando el asambleísta ponente para el Pleno para un segundo debate, llegue con toda la legitimidad del caso. Ahora, hay otro tema dentro del proyecto de la Ley de Cultura y tiene que ver con el aseguramiento a los gestores culturales. Es decir, el tema ahí es importante por una sencilla razón. No, en el tema de la cultura, sobre todo la que está relacionada con el arte, la cultura va más allá del arte, pero sobre todo en la que está relacionada con el arte, hay momentos que los gestores trabajan, que tienen actividad y hay momentos que no lo tienen. ¿Cómo entonces asegurar, y valga la redundancia que lo hago de adrede para poner énfasis, asegurar el aseguramiento de los gestores y de dónde van a salir esos fondos? Esto y este debate se ha generado a través también de romper una cierta categorización puesta por un sistema absolutamente excluyente, que excluyó a todo lo que eran los trabajadores, entre comillas, informales. Y entre esa categorización de trabajadores siempre estuvieron los artistas, que no estaban considerados como tal en sí mismos con derechos de los trabajadores. Esto es algo que ya se rompió en gran manera en la Constitución de Montecristi. Montecristi marca justamente el tema de la universalización de la seguridad social. Y lo que estamos nosotros ahora haciendo es que esa universalización se vuelva práctica, considerando las especificaciones de cada grupo social a la cual tiene que ir enfocada y dando un paso importante. Pero el practicismo se sustenta en la posibilidad de financiamiento de esa cobertura. Pero además estamos demostrando que en la práctica es posible. Ya en marzo del año 2015 nosotros aprobamos la reforma a la Ley de Seguridad Social, donde justamente facultamos la posibilidad de seguridad social para las damas de casa. Hoy, gracias a esa norma, son más de 100 mil damas de casas que se han acogido a la seguridad social con una tabla especial flexible según los ingresos familiares. De tal manera que ese fue para nosotros el marco en el que ya nos daba la posibilidad para saber que los otros sectores es posible hacerlo de manera programada, de manera organizada, que tenga flexibilidad, que fue una de las solicitudes de los actores y gestores culturales. Y en ese marco esta ley asegura a los gestores y actores culturales para que tengan una pensión jubilar digna para poder vivir dignamente. ¿En el mismo modelo que se utilizó para las empleadas domésticas? No necesariamente. ¿Y para las damas de casa? No necesariamente porque son condiciones diferentes. Pero el sistema y ahí el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está presentando justamente ya sustentada cuál sería esa tabla y cuál sería el grado de flexibilidad que tendríamos en cuanto a la seguridad social. O sea, la ley permite el aseguramiento pero el seguro social tendrá que establecer la metodología. Vamos a tratar de que esta ley ya tenga el grueso de lo que se va a sustentar la seguridad social. Pero lógicamente, después de la expedición de la ley, será el IES que tenga que generar el reglamento tal cual lo hicimos con el tema de las damas de casa. Señora Presidenta, se me queda el tema del cine ecuatoriano que es un tema rico para poder conversar, analizarlo. Que también no es parte de la ley. Pero lo vamos a tratar en otro momento. Señora Presidenta, muchas gracias. Gracias. Y solamente ratificar que los que estén interesados en conocer el proyecto está en la página web de la Asamblea. Bienvenidos todos los aportes. Muchas gracias, Carlos. Y un saludo muy especial a todas y todos ustedes. Bueno, ya se me terminó el tiempo. El comentario lo hago mañana. Pero por lo pronto que gane Independiente del Valle el día de hoy en la noche. Porque Independiente del Valle es igual a Ecuador. Un fuerte abrazo. 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 Gracias. 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 Esto generó la alerta en los ciudadanos de la localidad. Salimos rápido para allá porque estábamos aquí sentadas todas las noches porque adentro da miedo dormir. Incluso se registraron algunos percances al momento de evacuar las viviendas, como nos cuenta Jenny, quien sufrió una caída. Se sintió muy fuerte entonces el temblor. Sí, fuerte. Los pobladores del lugar optaron por permanecer en los exteriores de sus viviendas por seguridad. Que las casas se han caído, se han dañado y cada día que hay las réplicas se van dañando, se van corteando más las casas. Temen que las estructuras que aún están en pie colapsen con las réplicas que siguen ocurriendo. En Jaramijó, provincia de Manaví, con imágenes de Ángel Aguaviña y David Santillán, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Revisamos otros temas. Hasta el 18 de agosto, el Consejo Nacional Electoral deberá terminar con la validación de las firmas que las organizaciones políticas se entregaron para participar de la contienda electoral del año 2017. De aquí en adelante, la concentración del Consejo Nacional Electoral estará enmarcada en la verificación de firmas que dará luz verde a las organizaciones políticas para su participación en la contienda electoral de febrero próximo. Fausto Holguín, secretario del Consejo Nacional Electoral, hizo un balance de lo que fue el último día de entrega de rúbricas por parte de partidos y movimientos políticos nacionales, provinciales y cantonales. Solo el día de ayer se receptaron de casi 13 movimientos entre organizaciones políticas nacionales y provinciales un millón de firmas. Además, puntualiza, si después del 18 de agosto las agrupaciones políticas no cumplen con este requisito, pueden seguir presentando firmas, pero ya no podrán participar en la jornada electoral. Entonces, quiero decir o ratificar que el proceso sigue siendo el mismo, solo que no participaran en proceso de elecciones 2017. Las firmas son solo uno de los tantos requerimientos por parte del Consejo Nacional Electoral. Si no más de eso, también son las sedes, los principios ideológicos, los estatutos, los colores del movimiento, todos esos temas entran en análisis de la coordinación de participación política, de la dirección de organizaciones políticas y luego de eso pasa al pleno del Consejo Electoral. A parte de las firmas entregadas hasta este lunes, el organismo electoral deberá procesar más de un millón trescientas mil firmas que las estructuras políticas entregaron con anterioridad. Se estima que 158 movimientos y partidos políticos entre nacionales, provinciales y cantonales estarán habilitados para las elecciones próximas. Javier Ceballos, Ecuador TV. A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Superior, CENESID, aclaró algunos puntos planteados por la Universidad Andina Simón Bolívar. La entidad estatal asegura que se han detectado situaciones preocupantes al interior de dicho centro de estudios. El pasado 14 de julio, el rector encargado de la Universidad Andina, Jaime Breil, a través de este comunicado mostró su inconformidad sobre varios temas, uno de ellos un presunto proyecto de ley orgánica de educación superior. Ante esto, la Secretaría de Educación Superior, CENESID, este martes, publicó en la prensa otro comunicado, en el cual refuta algunas aseveraciones de Breil. El remitido consta de ocho puntos. En el segundo, la CENESID reitera que no ha remitido ningún proyecto de ley a la Asamblea Nacional, y que no existe iniciativa alguna que busque desconocer el carácter internacional de dicha universidad, y menos aún afectar los derechos de la comunidad universitaria. Aclarado este punto, el comunicado señala también que se han detectado cuatro situaciones al interior de la universidad que han generado preocupación. Por ejemplo, elevados ingresos del ex-rector de la Andina, el catedrático y político Enrique Ayala Mora. Según la CENESID, el año pasado habría recibido 178.333 dólares. Además, se señala que la Andina realizó entre el 2012 y 2016 depósitos en el exterior por 17.604.424 dólares. En el comunicado se rechaza que esta cantidad no haya sido invertida en el país. Mientras que en los puntos 6, 7 y 8 del remitido, se refiere a la situación actual de la Universidad Andina, y enfatiza que la designación de César Montaño como su rector, dio como resultado que este centro de estudios se encuentre sumido en una crisis interna. Es por no cumplir con el debido proceso. Finalmente, en el comunicado se cuestiona que al interior de la Andina no se den los pasos correspondientes para nombrar a un rector titular. Rodrigo Galvez, Ecuador TV Siete de la mañana con 43 minutos, una hora menos en el territorio insular, y tenemos que contarle que hoy se realiza la primera final de la Copa Libertadores de América, aquí en territorio ecuatoriano, porque uno de nuestros equipos nos va a representar con mucha altura, y con mucha sencillez y mucha humildad, pero también con buen fútbol. Vamos hasta los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa, porque allá en el Coloso del Batán ya hay ambiente, y queremos conocer cómo está el operativo de seguridad, qué pasa con las entradas, porque había muchas críticas a la reventa, pero todo esto, todo lo que tiene que ver con este partido, que se realiza a las 19 horas con 45 minutos, nos lo cuenta Diego Valencia. Diego, te escuchamos. Muchísimas gracias, Vanessa, nuevamente un abrazo para ti, y el buenos días para todos y todas. Bienvenidos a la información deportiva que se genera desde el Estadio Olímpico Atahualpa, con varias novedades que contarles, y que tienen que ver no sólo con el aspecto de la distribución de las entradas que se terminaron ya desde ayer, no queda una sola, hay mucha gente, sobre todo, hinchas del Atlético Nacional que han venido desde Colombia, y desde diferentes sitios del país, me refiero al Ecuador, para tratar de conseguir un boleto que les permita ser parte de esta fiesta. Pero, de lo que tenemos como información oficial, no hay más entradas, todas las que quedan están en manos de la reventa, y en efecto, existían algunas quejas, sobre todo por los precios exorbitantes, que este gremio y algunos que no pertenecen tampoco siquiera al tema de los revendedores, han propuesto para ser vendidas, incluso a través de varios medios en Internet, en precios de entre 50 y 90 dólares. Pero, para poder conversar acerca de este y otros temas, lo hemos invitado al coronel Juan Carlos Isa, que es miembro del operativo de seguridad de la Policía Nacional, para este sector del escenario deportivo, también en la parte interna, y en otros, en los que también van a haber mucha acumulación de gente, y en los que la policía estará llamado para poder cuidar de la integridad, tanto moral como física, de todos quienes seremos parte de esta gran fiesta. Coronel, bienvenido, buenos días, ¿cómo está el operativo? ¿Hasta el momento desarrollándose y desde qué hora? Bienvenido. Muy buenos días, la Policía Nacional ha venido desarrollando este operativo desde hace varios días atrás, cuando ya se conoció de la clasificación a la final del equipo independiente, empezaron las coordinaciones internacionales a través de nuestros agregados y de nuestra policía ecuatoriana destacada en Colombia. A raíz de eso es que nosotros hemos logrado generar espacios y corredores, desde los cuales a través de la frontera han ingresado al país los diferentes buses. Se estima aquí, el día de ayer, igual, dentro del gran operativo, se realizó la venta, la entrega, la entrega de 4.000 entradas a todos los hinchas del equipo visitante que llegaron tanto por vía aérea así como por la vía terrestre. Tenemos este momento desplegados para el operativo 1.800 efectivos policiales, quienes van a dar la seguridad tanto al interior, en el desarrollo del evento, como en la parte externa. Aparte de eso, tenemos 300 hombres de seguridad del circuito Iñakito que están destinados para los corredores, esto quiere decir las vías aledañas como son la Eloy Alfaro, la avenida 6 de Diciembre, la avenida de Los Chiris, Amazonas y 10 de Agosto, así como el Boulevard de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que nos están mirando y escuchando en este momento, Coronel, en cuanto al tránsito? ¿Y desde qué hora? Para tratar de evitar que se puedan acumular en los sitios aledaños al Estadio Olímpico, Atahualpa, gran cantidad de tráfico. Se ha coordinado con la Agencia Metropolitana de Tránsito y el cierre de las vías estaría dándose aproximadamente a eso de las 15 horas, en virtud que a las 16 horas 30 se abren las puertas del estadio. La recomendación principal es no dejar la llegada para el último. ¿Por qué razón? Porque estamos colocando varios filtros de control a efectos de no permitir que ingresen hasta el perímetro externo del estadio personas que no tienen boletos. Este es un detalle importante, Coronel, porque si bien es cierto existe la ordenanza municipal que cuida del espacio para la persona que tiene el boleto numerado, pero el dato no menor que usted nos entrega es el hecho precisamente de evitar que exista gran acumulación de vehículos de gente alrededor, faltando pocos minutos para el inicio del partido. Que la llegada de los hinchas, de los aficionados, se pueda hacer antes, con horas antes, con horas de anticipación del inicio del mismo. Sí, así es. Y como usted bien lo había manifestado, las entradas se han agotado. Y eso da a entender que cualquier persona que no tenga entrada y quiera adquirir una en los exteriores, así sea revendida, no va a poder conseguirla porque se conoce a través del análisis que se realizó con la empresa que realizó la venta de las entradas, que fueron vendidas individualizadas, o sea, con número de cédula y a personas determinadas. En ese sentido, los controles van orientados en eso. Lo que ya sabemos todos, no debemos llevar objetos cortopunzantes, contundentes, las banderas deben venir sin astas, sean de madera o de PVC, y las personas que vengan con niños, por favor, tener mucho cuidado, porque lamentablemente en el partido anterior pudimos ser testigos de varias pérdidas de niños, entonces la responsabilidad de los niños es para los adultos. Coronel, tengo una pregunta más y le voy a pedir, por favor, que nos acompañe, para luego de esta nota que nos va a entregar la producción y que tiene que ver con la llegada del Atlético Nacional que se dio ayer en horas de la tarde, nos pueda resolver la misma, y se la adelanto incluso, y tiene que ver con mucho de las inquietudes de nuestros televidentes. ¿Qué hacer con el tema de la reventa? ¿Se puede acceder a un precio racional en función de lo que dice la ley, pero luego vamos a volver con eso, Coronel, porque vamos con esta información que nos ha preparado Soledad Rodríguez acerca de la llegada del Atlético Nacional que se dio ayer en horas de la tarde. Tal como lo había manifestado en días anteriores el ex seleccionador del Ecuador, Reinaldo Rueda, la tarde de este martes arribó a Quito la delegación de Atlético Nacional para su partido de Copa Libertadores ante Independiente del Valle. El Nacional va a ser fiel a lo que ha sido su comportamiento siempre y esperamos tener un buen juego. Sin embargo, después de su llegada, la plantilla verdolaga se trasladó al hotel. Los dos, los dos hicimos los méritos para llegar a esta instancia. Sí, creo que es muy lindo para nosotros, por todo lo que ha desarrollado el fútbol ecuatoriano, por Colombia, importantísimo. Gracias. Este martes, después de su arribo, lo único que hizo la plantilla del conjunto colombiano fue descansar en el hotel. No realizaron el reconocimiento a la cancha, ya que según Rueda, conoce perfectamente el gramado de la Atahualpa. Muy bien, muchísimas gracias a Robert Guerra, que se encuentra en la coordinación y producción de este segmento deportivo en Noticias 7. La pregunta está planteada, Coronel, ¿qué actitud debe tomar el hincha para con los revendedores? ¿Comprarles una entrada en precios exorbitantes como la están ofreciendo o evitar incluso llegar a los alrededores del estadio a sabiendas de que es muy poco probable que puedan conseguir un boleto? Bien, esto ha sido un problema de siempre, pero afortunadamente las autoridades competentes, la intendencia, los comisarios y todos los funcionarios, en este momento han articulado un dispositivo conjuntamente con la Policía Nacional. Vamos a estar en los alrededores porque entendemos que en las inmediaciones más cercanas al estadio no van a estar. Vamos a distribuirnos de tal forma que ante el abuso de este tipo de personas usted va a encontrar un policía. Acérquese y nosotros inmediatamente con la autoridad competente vamos a tomar conocimiento y vamos a abocar procedimientos en este tipo de irregularidades. Perfecto. Coronel, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Muy amable. Éxitos en el trabajo. Vamos a seguir ahora con la entrevista exclusiva que brindó para Ecuador TV el profesor Pablo Repeto. Algunas cosas importantes que destacar porque el día de hoy vamos a ver un partido yo creo en el cual el espectáculo está garantizado. Conversábamos con algunos compañeros de extra micrófonos y les decíamos y colegiamos en la idea de que ambos equipos, tanto el Verdolaga de Colombia como los Rayados del Valle, el Independiente del Valle, corre en cada pelota, no van a dar su brazo a torcer, van a tratar de ganar el partido desde el primer minuto y definitivamente ese será un gran valor agregado que tenga más allá de la calidad y del talento individual y colectivo ambos equipos, el partido en sí. Vamos con la entrevista que dio hace un par de días atrás Pablo Repeto a David Lucero, parte del equipo de Ecuador TV, en el que seguramente nos va a imbuir de emoción y nos va a motivar dentro de la expectativa para mirar el partido de esta noche. Amigos televidentes, un gusto estar en un nuevo espacio y con el técnico finalista de la Copa Libertadores de América, el profesor Pablo Repeto. Gracias nuevamente por estar con nosotros, con el equipo y la señal de Ecuador TV acá en esta cancha donde se han empezado a labrar muchos sueños indiscutiblemente y que ahora nos llevan a muy cerca de conseguir un título internacional. Profesor, qué sensaciones le da esto, ¿verdad? Hola, un gusto. Sí, bueno, más bien uno cuando está en esta realidad que, bueno, que soñaba, empieza a mirar hacia atrás, ¿no? Y recuerdo el primer día que llegué al complejo que me senté allá en la tribuna que estaba jugando a la reserva y, bueno, ya casi pasaron cuatro años y, bueno... A conocer a la gente recién ahí, ¿no? Sí, sí, a conocer lo que era... estaba jugando a la reserva. Me acuerdo que jugaba Mario Pineda en ese equipo, me llamó la atención como iba al ataque. Estaba lesionado él del primer equipo, por eso me recuerdo. Y, bueno, la verdad que hoy estar en esta distancia es más que un sueño y tenemos muchos recuerdos, ¿no? Acá todo lo que hemos trabajado acá, hoy se ven los frutos, ¿no? Sí, y se deben venir a la mente esos recuerdos de su primera llegada acá, profesor. Y, además, el paso de una carrera que ya va siendo exitosa, una carrera como entrenador, que quizá en el tiempo ha ido teniendo algunos éxitos importantes, pero ninguno como este. Sí, sí, ni hablar que este es un resultado estar jugando una final de Copa Libertadores. Algo que poco lo pueden lograr, ¿no? Incluso a uno a veces no se da cuenta todavía, ¿no? Quiero tocar un poquito el tema de su familia. ¿Cómo han recibido su familia, los más cercanos, la gente que quise ser en Uruguay también, el momento personal de Pablo Repet? Sí, no, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, ni hablar que... Estoy muy contento que mis hijos son chicos, muchos no se enteran. Saben que voy a ganar una medalla y con eso es el más grande, es el más feliz del mundo. ¿Qué edad tiene, perdón? Cinco años y medio. Ah, cinco años. Ya le dije que iba a ganar una medalla o una copa y dijo la copa, así que bueno. Ya pidió, entonces. Pero muy felices, también mis padres, todos mis amigos. ¿Es que su padre sube a Argentina ahora? Sí, 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 ha ido siempre, también fue con Rivas. Ah, ya. Sí, no sé si va a ir a la final, todavía no me ha hablado mucho. Va a esperar el resultado acá, capaz. Es una emoción muy grande, porque creo que merecíamos también. Después empezás a mirar hacia atrás, el partido con Puma, 2 a 0 perdiendo. Estábamos con uno menos. El equipo de visitante logra el gol y terminamos clasificando. Estamos bien, estamos bien, con muchas ganas. Y cuando uno tiene todo un país atrás, tiene muchas cosas a favor y ni hablar que no nos vamos a entregar, vamos a pelear. Eso sí, lo aseguramos. Vamos a luchar hasta el último. Muchísimas gracias al profesor Pablo Repeto en este diálogo especial. Un nuevo diálogo que hemos tenido, gracias a su gentileza, aquí en La Señal de Ecuador TV y nuestra emisión regular del equipo, augurando el mejor de los éxitos en esta gran final ante Atlético Nacional. El partido del próximo miércoles 20 y también lo que ocurrirá en Medellín la próxima semana. Muchas gracias, amigo. Estamos en vivo a través de La Señal de Ecuador TV. Son exactamente las 7 de la mañana con 55 minutos y nos encontramos junto al profesor Joven Alfonso Mera. Él es el director técnico del Deportivo Quito. Estuvo también dirigiendo hace pocos días al técnico universitario, experto en ascensos. Esa es la calificación que le damos al estratega que el día de hoy va a analizar cómo se perfila la final del Atlético Nacional frente al Independiente. Aquí en este escenario, profe, en el que hizo tantos goles en su época de jugador. Bienvenido, buenos días. Gracias, Diego. Así es. Yo pienso que nosotros estamos orgullosos de nuestro equipo representante de Ecuador Independiente. Con muchos jóvenes ha hecho historia y es una final verdaderamente que va a ser bien disputada. Le deseamos los mejores éxitos y sabemos que el fútbol ecuatoriano ha mejorado mucho. ¿Cómo va a ser la actitud del visitante? ¿Cómo se la imagina? A sabiendas de que no tiene la misma ventaja de jugar en el llano. Los colombianos respetan mucho la altitud. ¿Podría ser una situación determinante? ¿Cómo usted la analiza desde el aspecto, desde la mente del entrenador? Mira, yo pienso que más va a jugar el estilo futbolístico de los dos. Son muy parecidos en el tipo de juego. Tienen jugadores inclusive muy parecidos. Tanto Independiente tiene un centro delantero espectacular como lo tiene el equipo colombiano. Pienso que va a ser un partido o dos partidos con mucha inteligencia. Jugado a buen ritmo, eso sí. Y esperemos que el mejor sea Independiente y aproveche esas oportunidades. ¿Qué es lo que puede cambiarle la historia al partido? Claro, a favor de los locales, profe. Yo pienso que siendo local en su momento, la actitud, el apoyo de la afición va a dar mucho, mucho que decir. Va a ser el apoyo importante que van a tener los muchachos. Y esa motivación puede dar ese poquito de luz que siempre necesita un equipo para ser determinante en su momento. Usted ha jugado finales, ha disputado también como entrenador finales. ¿Cuál es el mensaje que trata de, más allá de las palabras, imbuir a sus dirigidos un director técnico en situaciones iguales o parecidas a esta? Bueno, que hay que sentir con orgullo, ser representante y ser orgulloso de realizar este deporte tan hermoso que pocos tenemos o hemos tenido la oportunidad de estar dentro de un campo de juego con un estadio lleno. Y eso pues hay que darlo y hay que vivirlo 100%. Profe, éxitos en esta nueva etapa en Deportivo Quito como entrenador. Gracias, Diego. Y lo mejor para los muchachos independientes. Muchísimas gracias. El profesor Giovanni Alfonso Mera con una historia muy particular también en la Copa Libertadores de América. Uno de los goleadores ecuatorianos referentes en su momento con las diferentes camisetas que vistió principalmente la del Club Deportivo El Nacional. Me gustaría que nos acompañen en un paneo porque la gente de Colombia sigue llegando. Veo muchas camisetas verdolagas que están llegando de a poquito acá a este escenario deportivo. Y valdrá la pena tratar de conversar con la gente de Colombia. Acompáñenos, acompáñenos por acá. Gente de Colombia, gente de Colombia, no, gente de Ecuador. Conversemos, conversemos. Desde donde llegan y de igual manera, y de igual manera nos gustaría saber qué esperan de este partido. Su nombre, bienvenido. Fernando Avellán, vengo de Manaví, de Puerto Viejo. Esperamos un buen partido de parte de Independiente, como lo ha venido haciendo. No en realidad somos hinchas de Independiente, somos MLE, pero venimos a apoyar a este equipo. Tú también eres de Manaví. Tu nombre, por favor. Mucho gusto. Josep Biceño, le saludo. Yo vengo del terremoto del 7.8 de Puerto Viejo. Soy MLEXista, pero este día llevo la de Ecuador. Independientes Unidas, por estar apoyando. Gracias. Y cuál es tu nombre, imagino que también eres de Manaví. Me gustaría preguntarte qué te ha parecido la solidaridad que ha tenido este club, donando en la fase final de la Copa Libertadores de América, toda la taquilla para tratar de solidarizarse con el momento que los hermanos manavitas han pasado. Buenos días. Es una actitud muy buena, es un equipo humilde, por eso estamos aquí, hicimos el esfuerzo también, a pesar de las diversidades, estar aquí, venir a apoyar a Independiente por el gesto noble que ha tenido con nosotros. Es digno de armidar y que va a ser campeón por ese humilde que hizo. ¿Hay un grito para Independiente o no? Venimos a apoyar a Junior Sornosa de Puerto Viejo, de allá somos, del barrio de él. Amigo nuestro, sí. Independiente, campeón. Independiente. 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 MLE está contigo, Independiente. Muy bien, y allí la camiseta de Ecuador y la gorrita. Puerto Viejo. Puerto Viejo con alma de acero. Con esto nos despedimos. Regresamos a DASTE Estudios. Señora Vanessa Herbaz Abraham, Puerto Viejo con alma de acero, y por supuesto Independiente, ojalá que campeón de la Copa Libertadores de América. Ya regresamos enseguida. Buenos días. Gracias Diego. Y bueno, empezamos a contagiarnos de ese optimismo, de esa buena vibra que el Ecuador empieza a sentir de cara a este compromiso futbolístico independiente del Valle, representando a la tricolor en la Copa Libertadores de América. Y bueno, vamos inscribiendo así este servicio informativo, recordándoles que ya de inmediato se viene el noticiero de la comunidad. Bueno, no tenemos una sorpresa preparada para todos los espectadores de Ecuador TV. Vamos a revisar un poco de la historia de Independiente del Valle. Porque no solo en Melec, no solo Liga Deportiva Universitaria, Barcelona, todo el país está con esta causa, una causa noble, que también, pues hay que recordar, esta taquilla se destinará para las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. Nosotros somos Independientes. Gracias a ustedes por su compañía. Ya viene más sobre este equipo, sobre los rayados del Valle. A seguir haciendo historia. Esta copa es nuestra y no la soltamos por nada. Tenemos los copos, los trapos, la fiesta en la cancha, suciente, rosa, y trigo para cabezas, ahí estáis ahorrando, cabezas, gol, gol. ¡Gracias!